No me lo va a creer mi mamá, bienvenidos a esta transmisión, a esta premier multiplataforma, acá andamos felices de la vida celebrando este viernes ¿Y por qué andamos celebrando este viernes? Bueno, porque el viernes es el pretexto ideal de todos para iniciar de alguna u otra manera el fin de semana, el despapalle, la liberación Aunque, eh, raza, eh, compadre que me estás viendo y que acabas de llegar a esta transmisión que se origina en 107.1 La Z en Austin, tranquilo, vamos haciendo las cosas con calma, eh, no te me alebrestes porque esto del COVID-19 no se ha acabado Pero bueno, te invito a compartir esta transmisión, te invito a que le des share, a que dejes tus comentarios, tus saludos, tus dedicaciones, vamos a enlazarnos ya, mi estimado producer, ya estamos enlazados con mi estimado y querido amigo Manuelito, Manuelito Aranda ¿Cómo estás hermano del conjunto Río Grande? ¿Cómo te va mi hermano? Qué gusto verte Ramón, un abrazo sincero, acá a la distancia, con mucho aprecio, con mucho cariño, a toda la gente bonita de la Z de todo corazón, toda mi gente bonita de Austin, Texas Aquí sus amigos de conjunto Río Grande, muy agradecidos por esta oportunidad que nos dan de estar por ahí en comunicación con todo, con toda la gente por ahí, con mucho cariño Oye mi estimado, hoy querido amigo, mi estimado, tú eres nada más Manuel o tienes otro nombre No, nada más con uno tengo, padre Con uno tienes, ¿verdad? Para hacer tanta polvadeira atando el terreno tan parejo Oye, sí, yo sé, oye, de repente veo así como que te medio congela Oye, van en el autobús, digo, estoy en lo correcto, van en movimiento Esta es la casa, esta es la casa de unos seguidores, Ramón Saludos Aquí vivimos, aquí vivimos, aquí vivimos, Conjunto Río Grande, aquí van todos los muchachos Vamos con misos que tenemos este fin de semana, bien contentos y bien agradecidos con Dios Que nos da esta oportunidad de estar por aquí, de andar como húngaros y volver a las andadas Para nosotros es una dicha de verdad ¿Están viajando en este momento? ¿Ya están en Texas? Sí, ya estamos aquí en Texas, Ramón, estamos Ya pasamos de hecho el segundo chequeo Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos por aquí, no hay una gasolina Nos paramos para no interrumpir la señal Y ya, ya estamos aquí llegando a San Antonio, bien contentos Y fíjate que te digo que bien contentos y bien agradecidos, Ramón Porque ya teníamos tres meses encerrados Y vieras qué sufrimiento, ahí nomás como marranitos en engorda Oye, compadre, pero yo creo que a todos nos ha pasado eso La verdad, esto del COVID-19, del coronavirus, la cuarentena, el encierro Nos ha llevado a estar por ahí comiendo demás y estos antojos, en fin Pero bueno, déjame decirte, Manuelito, y a los que se acaban de unir a esta transmisión Que estamos originando en las plataformas de Neta, de 107.0 Estoy hablando con mi amigo Manuelito Aranda, del Conjunto Río Grande Que hay como lo ven, se ve joven, se ve feliz, se ve positivo Y me da mucho gusto, ¿sabes qué contagia? Y tú no lo sabes, mi hermano, que eso contagia Mira, oye, ¿estás bueno para un comercial de pasta dental? Mira la sonrisota ahí que te avientas No, 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 esa promoción está buena, Ramón No, es que una cosa muy importante es lo que tú acabas de decir, Ramón Es muy importante ver la vida con un positivismo así bonito Porque a veces la forma en que se sugestiona uno Yo creo que no hay peor enfermedad que eso El ser pesimista de verdad que nos lleva a cargar muchos problemas encima y enfermedades Entonces, ¿para qué, Ramón? ¿Para qué, hombre? Ver la vida con alegría, agradecer día con día el hecho de que andamos Estamos respirando y viendo un nuevo día Nosotros, yo en lo personal, Conjunto Río Grande Te hablo siempre de Conjunto Río Grande, Ramón Porque siempre hablan, hombre, de la agrupación Fíjate que nos da mucha, mucha alegría, de verdad Lo noto yo en cada uno de mis compañeros Los muchachos del grupo, el equipo técnico Porque volvemos otra vez a andar en la carretera Volvemos otra vez a andar trabajando Y es cuando tú dices, chihuahuas Tan bendecidos que estábamos por Dios Y hasta que nos detuvieron estos tres meses Nos damos cuenta de tantas cosas bonitas que pasaban en la vida Ahora retomamos el paso y lo hacemos con más cariño Y lo hacemos con más alegría Porque de verdad que esto de nosotros La gente que nos dedicamos a la música Es una bendición El trabajo y el cariño que nos da la gente Es algo inigualable, Ramón Tienes toda la razón, Manuel Somos muy bendecidos Y ojalá esto que ha estado ocurriendo Sea un parteaguas en nuestra vida Por si estábamos perdiendo las prioridades Las reorganicemos Y no se olvide que primero es nuestro Padre Celestial La familia, luego la chamba Y a disfrutar, Manuelito Oye, entonces ¿Dónde se la pasaron en esta cuarentena? Por allá en tu tierra En este bello lugar llamado Río Grande, Zacatecas ¿O dónde estuvieron en estos días que estuvieron de encierro? Sí, ahí encerrados en cada una de las casas de nosotros Ramón, ahí en nuestro ranchito San Lorenzo Río Grande, Zacatecas Cada quien con su familia No más que también Pues te cuento Las mujeres No estaban acostumbradas a tenerlos ahí a diario A diario Y ya rezaban Y no sé a qué santo Le suplicaban que ya los largáramos de ahí El méndigo Sancho Desesperado también No sé ¿Por qué estaría acostumbrado? Y pues volvemos otra vez Tratamos de Tratamos de agarrar otra vez el pasito Al que estábamos acostumbrados No, 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 de verdad que Como tú decías Ramón Este encierro nos sirvió para Reflexionar mucho Y para valorar Lo importante que es la familia Para valorar lo importante que es nuestro público Ramón A él nos debemos Para valorar tantas cosas Y para Mucho más El hecho de que Estamos Este Trabajando nosotros En este En este En esta A lo que nos dedicamos Que es una cosa tan hermosa De verdad lo que es la música Ramón Así es, bueno Para una vez más Si tú te acabas de unir Esta transmisión especial Que estamos teniendo en las plataformas De NETA 107.LZ Estamos platicando Con mi amigo Manuel Aranda Uno de los integrantes Del conjunto Río Grande Que en este momento Están en el autobús Están ya en Texas Están en el área de San Antonio Van a estar por ahí Ahorita platicamos Van a estar en Lubbock Van a estar por acá en Austin En fin, ya trabajando Y tratando de divertir De entretener a la gente Pero oye Mi hermano Manuel Cuéntame Dónde están Los otros 7 integrantes Oye Ya te iba a decir No les digas Porque trae los audífonos Pero ya te iba a decir Ya te iba a decir Conjunto Río Grande Manuel y sus 7 enanos Pero no, no hermano No les digas eso Por favor Oye Todos son papás Todos los integrantes Del conjunto Río Grande Ya tienen hijos Tienen bendiciones Sí En varias casas Ramón En varias casas Mira ¿Sabes qué? Yo admiro tu honestidad Compadre Porque igual lo dicen En broma Igual tienes por ahí Por ahí tienes algún vástago Que quién sabe dónde estará Pero bueno Mi Padre Dios lo cuida Todos son papás Bueno Desde ya Manuel A todos A ti A todos los integrantes Feliz Día del Padre Y qué buena onda Que van a estar En la Plaza de Toros R3 Este domingo 21 Celebrando a todos los papás Junto a los amigos Del Conjunto Primavera Los Reos del Norte Y un grupo sorpresa Sé que mañana También van a estar Mañana sábado Si Dios quiere Están en Lubbock ¿Correcto? Sí Ramón Sí Mira Empezamos el día Mañana Lo más que como está La incertidumbre Ahorita de la pasada Nos venimos desde ahora Para No este No Ponernos nerviosos Ahí para que miren al grupo La gente que está presente Que andamos acá Y para que todos nos acompañen Ramón Es un bonito Es un bonito día ¿No? Para festejar Pues al padre Nos festeja Ramón Y luego si nos festejamos Nos festejamos con el dinero Que nosotros mismos ganamos Pero Apenas Está bien Apenas te iba a decir Oye A ti la vida La verdad La verdad La verdad La verdad ¿Cuántos años tienes de ser papá? Fíjate Ramón Que yo tuve La dicha O a lo mejor Este No estaba preparado Pero yo Desde los 17 años Soy papá Ok Ahora 17 años Ahora De los Tienes Y no te digo Y no te digo mentira Ramón No, no, no está bien Ahora Así como te veo Te calculo unos 45 años No No Menos Menos o más No Seis décadas ya Ramón 60 años No Oye Te ves más chavo O que te embarras Ávila No 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 Lo que pasa es que La forma de mirar la vida Ramón Y tengo problemas Como todo el mundo Pero los hago un ladito Y sonríele Sonríele la vida Porque yo creo que no hay La mejor medicina Y no hay No hay las No hay las mejores operaciones Que esto Ramón Ver la vida De una manera Optimista Yo creo que sirve demasiado Al alma Y también a lo físico De verdad Yo tengo ya A ver Seis años Digo seis años Seis hijos con mi primera señora Dos hijos con la segunda Y dos hijos con la tercera Diez hijos Ramón Oye Manuelito Pues entonces Tienes que trabajar De los que me doy cuenta Oye De los que me doy cuenta Ramón De los que me doy cuenta Oye Manuelito Entonces con razón Te urge chambear Hermano Con diez hijos Cuestan mucho Oye Yo con tres No No te quería Bien bonito De verdad Que bueno Oye Ahora yo te quería decir esto Pero espérame Ramón A ver Dale Dale Sí Es que Es que lo que sucede Es que Como quiera que sea Me ha tocado también Unas familias muy hermosas Yo tengo ya De hecho Todos mis hijos Están casados ya Ramón Todos Ok Y Y al contrario Ramón Recibo de ellos Este Unas cosas bonitas Y bendito Dios Y Ahora Ahora No nada más Hay que festejar El día del padre Nada más El domingo Ramón Hay que festejarlo Todos los días ¿O qué? Claro Claro Por supuesto Como las mamás ¿No? Feliz día del padre Desde ya Y Manuel De veras De veras Que me da mucho gusto Que sea súper positivo Contagia Ese positivismo Que sonrías Que veas la vida así Me parece que mi padre Dios es bueno Esos 10 hijos Ya te dieron hasta nietos Supongo Mi nieto ya Ramón Ya La primera Mi nieto ya la tengo también Y bien Bien dichoso Y bien feliz Porque De ver Que no ha experimentado Esto de ser abuelo Y ahora Bisabuelo Ramón No sabe No sabe Lo que se siente Yo creo que Cuando estaba joven Y que fui padre No aprecié tanto esto Pero ya cuando Tú eres viejo Y estás preparado Para sentir El cariño Y el amor De un nieto O el cariño Y el amor De una nieta Hombre Caray Es una dicha Tan inmensa Es una cosa tan hermosa Y por eso el domingo Yo lo voy a festejar A todos Perfecto Y además El encaso Que tenemos En la R3 Súper El encaso Empezando con los señorones De conjunto Primavera Que son unos más Estras A la música Y además Los muchachos Y los muchachos De legado De verdad Que bien contentos Conjunto Río Grande También por ahí Para enviarlos Toda nuestra música Con todo el cariño De siempre Así es Los Reos del Norte El conjunto Primavera Conjunto Río Grande En fin Este domingo Si me estás viendo Y te acabas de detener Apenas acabas de entrar De esta transmisión Estoy platicando Con Manuel Aranda Del conjunto Río Grande Que se va a presentar Y a deschongar Aunque no tenga tanto pelo Pero va a celebrar En grande Junto a todos nosotros Durante estos 107 días Del verano Con tus amigos De la Z Y en la poderosa Plaza de Toros R3 Una vez más Este domingo 21 Las puertas van a abrir A las 4 de la tarde Compadre Comadre Se va a poner De aquello Tototas Así que Comadre Tú que me estás viendo No seas así No seas gacha Celebranos Casi nadie Se acuerda Los papás No seas así Vámonos al bailongo Al jaripellazo Baile de neta Con el conjunto Primavera El conjunto Río Grande Los Reos del Norte Y más Domingo 21 Y nos la vamos a pasar De neta Manuelito Te agradezco Estos minutos Que me regalas Sé que están ya en Texas A ver Una vez más Confírmale A todos los admiradores Que ya están en Texas De propia voz Diles que ya cruzaron El puente Por favor Manuelito Sí mi gente Bonita Venimos a cumplir Con esta cita Que tenemos Con nuestra gente Para el dominguito Ahí en la R3 De Austin Texas Bien agradecidos Y aquí estamos Y aquí estamos ya Llegándole Acá por San Antonio Ya poquito Poquito más Y llegamos a San Antonio Ya listos Para este compromiso Que tenemos Con mi gente Como siempre Ramón Nomás una cosa Reiterales También A toda mi gente Bonita Yo sé Que se tiene que andar Con cuidados Ahorita Con esta nueva modalidad Que estamos viviendo Claro Pero también Digo Vamos a estar conscientes De que la alegría Y la felicidad Es la principal medicina Y es el principal alimento Ramón Para que haya una salud En el alma Y para que haya una salud Física Y mental En cada uno de nosotros Así es que para nada Hay que estar los aguitanos Nada de paniqueo Hay que divertirlos Ya sabemos cada quien De que forma ser Los responsables Y a divertirnos bonito A la Z A usted Mi comparito Ramón De todo corazón Mil gracias A nombre de conjunto Río Grande Con mucho cariño Y si me permite Manuel Déjame reiterar la invitación Aquí a mi compadre A mi comadre Que está siguiendo Esta transmisión especial A través de las plataformas De neta En las diferentes Redes sociales Compadre Comadre Tú que estás viendo Y que dejaste De scrollear Dicen por ahí De deslizar el dedito En la pantalla Del celular La cita es este domingo A partir de las 4 En la poderosa Plaza de Toros R3 Para celebrar a papá Durante estos 107 días Del verano Con el conjunto Primavera El Río Grande Y más Ahora déjame recordarte Que los boletos Están a la venta Si los quieres adquirir Hoy viernes O el sábado En tiendas De Gómez Boots Ranch Y también En discoteca Sánchez Y por supuesto En las taquillas Otra vez Niños menores De 10 años Van a entrar gratis Las puertas Van a abrir A las 4 de la tarde Y ahí está Manuel Que ya viene En el autobús Gracias a Dios Ya cruzaron el puente Ya están Ya están de este lado Están en el área De San Antonio Ranch Y si Dios quiere El domingo Estarán por acá En Austin Manuel Te mando un abrazo Virtual A ti A todos los muchachos Bendiciones Si Dios lo permite El domingo En la tarde Si me permite Nos damos un abrazo Virtual Y me va a dar mucho gusto Saludarte en persona Ahí en la poderosa Plaza de Toro 3 A ti A todos los muchachos Del conjunto Río Grande Ramón La Z Muchas gracias Y ahí estaremos Con todo el corazón Y con toda el alma Para saludarlos Y para divertirnos Con toda la gente bonita Por ahí en la R3 Ramón De verdad Muy agradecidos Por este tiempo Que nos has brindado Para estar en comunicación Con toda la gente bonita Perfecto Y otra vez A ti compadre Comadre Que ves esta transmisión A través del Face De Instagram De todas las plataformas De neta Gracias por los likes Por haber compartido Por los corazoncitos Por los comentarios Estaremos diciéndolos al aire Ya sea en 107.1 la Z En Austin En 107.1 la Z Punto com O a través de la aplicación De neta Que ya conoces Manuel Otra vez Un abrazo a la distancia Mi padre Dios los cuide Primeramente Dios El domingo te veo Y ánimo Que con Dios por delante Mi hermano Que nada te asuste Y nada te espante